¡Uy, vete pa' tu chakra, papito! ¡Le dice, mis rey! ¡Avánzalo, muchachos! ¡Y hueja, señores! ¡Hueja que mata a ese pobre Timbershaw de Eternal Ember! Ahí está. ¿Cómo están, muchachos? Relájense, no se ofendan. Por favor, es de broma, nada más. Ya está, chicos. Gracias a todas las personas que están ahí. Ahora sí, vuelvo un poco a lo entre comillas serio.